Mujer No me dejes Mujer Es no ser y no ser Nosotros somos Las canaderas de Los Juntos Del amor ¡Hola, chiquita! ¡Vuela! ¡Hola, chiquita! ¡Vuela! ¡Vuela, chiquita! ¡Vuela! Siempre juraste quererme, amarte y ahora De un brazo se otro, ¡ay, qué dolor! Te acordarás de mis besos, mis caricias, sufrirás Llorarás amargamente, buscando mi amor ¡Siempre, siempre! ¡Alza, pronto, chiquita! ¡Odio, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me hagas llorar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, por favor! ¡Saca tu chela y voy a chupar! ¡Saca tu chela y voy a chupar! ¡La Cereza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saca tu chela y voy a chupar! ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre juraste quererme, amarme y ahora De un brazo se otro, ¡ay, qué dolor! Te acordarás de mis besos, mis caricias, sufrirás Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Con estudio, Joey Lucy Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no, por favor Ay, ay, no, por favor Por favor Ven, amor Guatepe Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 mal Air Ay, 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 ad verso